El Carriera Pérez ¡Viva Santa Cruz! ¡El mejor defensor de la causa! Soy Manuel Santa Cruz, comandante del Ejército Real del Norte. Sé quién es usted. Vaje, vengo a por suministros. Ya veo que se ha apropiado de unos atributos que no le corresponden. Soy el alcalde de este pueblo, elegido libremente por sufragio universal. Libremente engañados por patrañas antiforales. Ya que se dice representante del pueblo, le hago responsable de que en una hora las raciones no sean entregadas. Los vecinos andan escasos de género. No hace ni quince días, una columna del Ejército pasó por aquí y pidió raciones. Además, ¿cómo van ustedes a pagarlas? Se le extenderá un albarán del Ejército Real del Norte. Podrá usted cobrarlo cuando don Carlos entre en Madrid. Ese no llega ni al Ebro. Deje el pato allí mismo. Madalena Lopetegui, de La Fonda. Seis azumbres de vino de a cinco libras. Usted, deje el vino dentro que estará más fresco. Y espero que no esté vinagrado, que ya sabemos que en este pueblo hay mucho liberal. ¡Gracias!